Miranda Empresas ha acudido por segunda vez a Sima Salón Inmobiliario, desarrollada en el recinto ferial de IFEMA en Madrid, entre los días 26 a 30 de mayo. El Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, Sima, es la feria más importante del sector inmobiliario de España, y en ella han participado 150 firmas comerciales y 9.000 visitantes, en lo que supone una confirmación de la paulatina recuperación de la actividad del sector y el aumento de la demanda. En este evento se ha trabajado específicamente el posicionamiento de Miranda de cara a la oferta de su suelo industrial, en cumplimiento del objetivo de que la ciudad continúe estando representada en las principales ferias.